El día de hoy, bueno, siguen dando mucha información sobre el caso Ariadna, ¿no? La de esta muchachita que, bueno, al final, pues, acabó, este, muerta en un... Le encantó entrar a una carretera en Morelos y, bueno, ha estado enfrentado a las fiscalías de la Ciudad de México y de Morelos. Bueno, porque Claudio Schembao nació muy claro y, bueno, la verdad es que las imágenes y ya los videos que empezaron a filtrarse ayer son muy impactantes de cómo... Bueno, este señor Raúl Tell, el empresario, cargó al cuerpo de esta muchacha de una manera, la verdad es que insólitamente fría. Hoy, por cierto, ya llegó, ya desde Nuevo León, ya está en la Ciudad de México. Ya le dictaron prisión preventiva oficiosa a este señor Raúl Tell N por el feminicidio de Ariadna Fernanda. Y aquí está ya en el reclusorio, creo que es norte, está en el reclusorio norte. Lo interesante es que, bueno, Schembao dio más datos y hay uno muy interesante, muy raro, Mauricio. Este es un caso muy raro. Señala a Claudio Schembao de que, este, cuando minutos después de que Ernestina Godoy acusó al fiscal de Morelos de encubrir, ¿no? O sea, de señalar que todo esto fue un feminicidio, no fue que ese bronco aspiró. Entonces, que recibió un WhatsApp Ernestina Godoy de parte del fiscal de Morelos, pero este WhatsApp tenía un enlace, no por. Vamos a escucharlo. Después de que la fiscal general de justicia de la Ciudad de México sale a decir que es un feminicidio, recibe en su celular un mensaje del fiscal general de justicia de Morelos, que es un vínculo a una página pornográfica. Ernestina Godoy le contesta que es esto fiscal. Y le dice, ay, disculpe. ¿Qué es esto fiscal? Ah, caray. Chequemos teléfonos. Evidentemente no lo mandé yo, compañera. Le estoy marcando para verificar que es usted. Una hora y media después, el fiscal de Morelos dice que hackearon su teléfono. En un tuit. ¿Qué? Está raro, ¿no? De repente Ernestina Godoy dice, no, es que el fiscal de Morelos en Cure Femicidio le manda un mensaje al fiscal con un enlace, Mauricio, a, no sé, Xvideos, Pornhub, uno de esos. ¿No? Dices, ¿qué? Y después dice, no, es que me hackearon el celular. ¿What? O sea, está muy extraño todo, ¿eh? Sí, está esta parte. Efectivamente, el fin de semana, el fiscal de Morelos dijo eso, que le habían hackeado su celular. Yo creo, Nacho, bueno, no sé la cronología, pero yo creo que esto fue incluso antes de que Ernestina Godoy diera a conocer la información, que finalmente se dio a conocer. Se hizo pública, cuando menos. Yo creo que en este punto el fiscal ya recibe la noticia que después de la evaluación que se hizo en el estado de Morelos, los familiares hablan con la Fiscalía de la Ciudad de México y se entera, obvio, ¿no?, de que se iba a hacer un análisis adicional, un segundo estudio en la capital del país. Y entonces, ahí es donde se da todo esto. ¿Qué es lo que pudo haber sucedido? Tal vez le mandó un mensaje de estos tipo Pegasus. Hay que acordar, Nacho, que las fiscalías locales tienen acceso a estos sistemas. Y al mandar él una liga, eventualmente con esto buscaba contaminar, infectar el teléfono de Ernestina Godoy. Y con esto también tener información. La fiscalía estatal, las fiscalías estatales pueden comprar estos sistemas. Están facultados. Cuando salen los israelíes estos de que venden el Pegasus y dicen que se las vendemos a corporaciones policíacas, bueno, esas son corporaciones de seguridad policíacas, qué sé yo. Entonces, todo esto se da antes de que se hiciera público el mensaje de Ernestina Godoy. Ya había como que iniciado una operación del fiscal para tratar de contrarrestar lo que sabía, lo que anticipaba se iba a dar a conocer en la capital del país. Que su peritaje, que su estudio sobre el cuerpo de Ariadna estaba mal. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que dicen los testigos, familiares y amigos de Ariadna, que vieron el cuerpo, es que, bueno, incluso lo dijo la propia Claudia Sheinbaum, es que los golpes estaban a la vista de todos. O sea, no tenías que tener un ojo experto para darte cuenta que el cuerpo estaba severamente golpeado. Y aún así el fiscal salió a decir que, pues que no, que los golpes no representaban nada, o que no estaba golpeada. Entonces, está muy extraño, y se suma, Nacho, también a otra cosa que dijo Claudia, y se estuvo mencionando en la tarde de ayer, o se filtró, cuando menos, que es que cuando se dan todos estos hechos, ese día, Rautel Astudillo tuvo varias llamadas con autoridades de la Fiscalía de Morelos. Incluso lo que se menciona, que la idea de Astudillo, de este tipo, que le habría quitado la vida, era hablar con la Fiscalía para organizar, así como decirle, ¿sabes qué? Ya la maté. Ahora, ¿qué hago con ella? ¿Dónde la voy a tirar? ¿Dónde la voy a dejar? Y que le dijeron, le dieron la instrucción de que la dejara, pues ahí donde finalmente se encontró el cuerpo. Y todo esto se habría dado en esas horas. Eso también es lo que se encontró, porque se encontraron teléfonos, se encontraron chips y se tienen identificadas las llamadas. Así es, es lo que dice hoy lo siguiente, ¿no? Que como parte de las investigaciones, ¿no? Raúl Rautel Astudillo, el empresario, el presunto feminicida, sostenía contacto directo con personal de la Fiscalía de Morelos durante la semana previa a que encontraron el cuerpo. El sospechoso habló con varias personas de allá, según la sábana de llamada de dos de sus teléfonos celulares. Y que el día de los hechos, tiene registro de que habló por cerca de 10 minutos con personal de aquella Fiscalía, y luego, aparentemente, que se dejó el cadáver donde fue encontrado por ciclistas, volvió a llamar al mismo número. Además, señala que este señor Raúl tenía negocios con el gobierno de Morelos, o, bueno, con socios de Morelos. O sea, que sí tiene una relación comercial con estos personajes. De todos modos, salió hoy el fiscal Mauricio, Uriel Carmona, y dice que... No, no, no es cierto. Todo lo que dice Claudio Xemón es falso, que él no tiene ningún tipo de relación con Raúl, y que va a seguir en el cargo. Háganla como le hagan. Vamos a escucharlo. Eso es, creo que es propio de este cargo, y eso demuestra que en Morelos el sistema constitucional de pesos y contrapesos está funcionando, está en operación. Nosotros no estamos sometidos a la autoridad del gobernador, ni del Congreso, ni del Poder Judicial. Somos un órgano constitucional autónomo, y estos, precisamente, estos fenómenos que suceden, de críticas, de ataques, de descrédito en contra de la institución, son precisamente porque nosotros no nos prestamos a intereses de ningún tipo. ¿Y cuál era la otra pregunta? Si no tomo por acciones legales para ampararse, y la otra, ¿por qué en la primera necropsia no se detectaron índices de violencia en la víctima? ¿Qué es la controversia? Sí, hasta este momento yo no tengo razón para promover ningún medio de defensa. Si las autoridades competentes, cualquiera que éstas sean, nos llaman, tanto al de la voz como al personal, pues siempre estaremos nosotros dispuestos a colaborar, a darle información. No tenemos nada que ocultar. Eso es por cuanto a que sí. O sea, no tengo de qué defenderme, porque no hay ningún citatorio, no ha habido ningún requerimiento por parte de una autoridad competente. El otro es de las lesiones. ¿Por qué no se detectaron índices? No, sí se detectaron lesiones en el cadáver, están descritas perfectamente en el dictamen de necropsia. El dictamen de necropsia reconoce y establece que hay lesiones. Sin embargo, los legistas de Morelos determinaron con base en su análisis científico que las lesiones que presenta el cadáver no fueron la causa de la muerte. Hasta ahí. Nosotros no conocemos la necropsia. Y bueno, pues insisten que la muerte se dio por broncoaspiración y bueno, ahí está donde choca finalmente con la versión de la Fiscalía de la Ciudad de México. Eso fue hoy. Se escucha, Nacho, igualito, igualito que Lorenzo Córdoba. Cuando habla, es que nos critican, nos señalan, nos reclaman porque estamos haciendo nuestro trabajo, nosotros no le tenemos que rendir cuentas a nadie, ni al Congreso, ni al gobierno, a nadie. Somos un organismo autónomo, vamos a seguir aquí, no nos vamos a mover. Es exactamente lo mismo que hace y dice Lorenzo Córdoba. Uno nos afecta en el tema de la democracia, que es algo también muy relevante, y otro, pues todavía mucho, muy preocupante, que es en este asunto de la impunidad, de la justicia. Entonces, es realmente una pesadilla. Es una situación, es un esquema muy mal entendido, muy mal implementado, lo de los organismos autónomos en México. No funcionan los organismos autónomos bajo el esquema que se tiene actualmente. No sirven. Sí se debe de tener autonomía, pero también se les debe acotar, deben de tener límites, se sienten todopoderosos, y honestamente la ley les permite ser todopoderosos, ser intocables, pueden hacer y deshacer, pueden manejar el presupuesto como quieran, pueden espiar a quien quieran, ahí están los hacks, los mensajes que le están enviando Ernestina Godoy, y nadie, absolutamente nadie, puede hacerles nada. Ayer decíamos, como este señor ya se blindó con la Suprema Corte, en donde le dicen, tiene fuero, no te pueden tocar, no te pueden hacer absolutamente nada. Es preocupante esta situación, es algo que se tiene que corregir, y ya vemos que no solo es, pues los organismos administrativos, también estos, todo lo que representa un organismo autónomo en este país, tiene este vicio, de que tiene personajes ahí que pueden llegar a sentirse intocables, y efectivamente terminan siéndolo. Ahora, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, va a avanzar la investigación en el caso de los presuntos responsables, que es Rautel y Vanessa, quienes son los señalados directamente por la Fiscalía, se va a empezar la investigación en la Fiscalía General de la República, y, y bueno, la verdad es que también este señor se ha distinguido, también por ser bastante radical en sus posturas, ¿no? a pesar de todo lo que ha sucedido con Cuauhtémoc Blanco en estos años, él se mantiene ahí en la Fiscalía, sigue defendiendo a un corruptazo que es Graco Ramírez, que va a marchar, por cierto, por el INE, por la democracia, el próximo 13 de noviembre, en esta marcha convocada de Claudio X. González, ahí va a estar el corrupto de Graco Ramírez, y, y bueno, se va a defender, se va a trincherar en la Fiscalía, este señor. Fíjate que el día de hoy, bueno, pues en el colegio privado en México, el colegio Williams, se reportó que un niño murió ahogado, ojo con el dato, esto es grave, ¿no? Un niño murió por ahogamiento en la Breca del Colegio Williams, un niño de seis años, que dicen los padres, mi hijo llegó a las siete y media como siempre, no quería ir a nadar, entró, nos despedimos y nos salieron a las nueve y media de la escuela que mi hijo había tenido un impercance en la albeca, nos dijeron que había sucedido y después, al final, que es usted que estaba ahogado. Vamos a escuchar a los padres, la verdad es que en este caso muy dramático. No puede ser que sea un día normal, que les valga madre, yo soy el papá del niño. No puede ser que le quede que le quede, en este momento le aviso. Neni, a las nueve y media de la mañana me avisaron. ¿Me reviento? 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 Que de la cara, que de la cara, mataron a André, en el plantel de Tania, no dijo ¡Qué cañón! ¡Un tremendo escándalo! Porque, bueno, por lo que tengo entendido, hay una alberca y, bueno, obviamente hay clases de natación en este colegio de Williams. Y al final, pues se le sacó el niño. Ya salió Claude Schembaum y publicó lo siguiente. Me comuniqué con el padre del alumno del colegio, Williams, que lamentablemente perdió la vida. Dice que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación para conocer la verdad. Nuestro apoyo y solidaridad a la familia. En otro caso más, que va a conmover también a México esto. Sí, es una noticia muy triste, muy triste. Sobre todo porque era un niño muy pequeño, seis años, y en la escuela en donde se supone que estaban seguros. Y sí, fue en esta alberca donde se supone que había hasta, estaba leyendo hasta ocho instructores. Y que ninguno de ellos se dio cuenta que de repente se hundió el niño, estaba bajo el agua, hasta que una maestra de español, eso es lo que refieren algunos testigos, que estaba ahí en la orilla, se dio cuenta a ella, se tira a la alberca, lo sacan. Y ya no lo pudieron revivir. Incluso en un inicio se mencionaba por parte de la escuela que el niño habría tenido un paro cardíaco, que no habría sido por el ahogamiento, sino que tuvo el paro y por eso se terminó hundiendo en el agua. Algo que posteriormente se confirmó también ya con el estudio de los peritos, que sí se ahogó el niño. Es que la verdad es que en esto, esto de por sí que es una noticia trágica, se ha grabado de manera mucho, muy significativa también por el actuar de la escuela. Primero tratando de ocultar todo esto, sobre todo cambiando la razón, la causa, lavándose las manos. El niño le dio un paro cardíaco y por eso se hundió. No, 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 se ahogó. En segundo lugar, envían este mensaje a los padres diciéndole, oiga, su hijo tuvo un problemita y lo llevamos al hospital. No, el niño ya estaba muerto y no se lo dijeron a los padres hasta que estuvieron ahí en la escuela y pudieron controlar el ambiente. ¿Cómo controlaron el ambiente? Porque es que la escuela se pensó, se puso, se ocupó en esto, no se ocupó en el niño que estaba muerto. Enviaron un correo a los padres de familia diciéndoles, oigan, tuvimos un incidente con un niño, ya lo estamos resolviendo con los padres de familia, de la familia. Y bueno, pues queríamos informarles para que estuvieran enterados de todo esto. Las familias, el resto de los padres no sabían que se había muerto un niño. Empieza a correr la aversión, empieza a correr el rumor, obviamente no confirmado. Eso fue el día de ayer. El día de hoy la escuela abre como si nada hubiera pasado. Y los padres que se van enterando empiezan a confirmar la información porque se empiezan a manifestar en las afueras de la escuela. Y muchos de ellos, al ver esta situación, van a recoger a sus hijos y se los llevan como es natural. Y empieza a crecer la indignación entre los padres de familia en esta escuela. Y es una burbuja que va creciendo, creciendo y creciendo porque la escuela, en lugar de atender el problema real que fue la muerte de este niño, se dedicó a cuidar su imagen. Eso es lo lamentable en esta situación del actuar de la escuela. Digo, la tragedia ahí está. Eso es lo peor. Pero a eso súmenle todo lo que está haciendo la escuela. Es obvio que los familiares reventaron. Entraron a la escuela, empezaron a hacer pintas, empezaron también a tirar cosas ahí adentro, empezaron a reclamar. Decidió por fin aparecerse el responsable de la escuela, uno de estos de las familias Williams. Hablar con ellos, pero vaya, es una situación lamentable. La escuela que es la responsable, tú le entregas a tus hijos a la escuela y se convierte en la responsable de los niños. Se les muere un niño y en lugar de atender esto, en lugar de atender a la familia y darle prioridad a esta situación muy, muy trágica y lamentable. Porque se dedican ellos a cuidarse para que sigan las clases como si nada. Es que es el colmo esto, pues. Y bueno, esto es lo que todavía ha hecho que la indignación crezca mucho más. Sí, claro, ya es un escandalazo. Y mira, hasta usaron bots, ¿ve? O sea, es el mismo mensaje en varias cuentas. Yo tuve a mi hijo a 12 años en el Colegio de Bolivar hasta 2022 y jamás vi ni negligencia, ni abuso, ni a mi hijo, ni a ningún alumno. Bueno, bla, bla, bla. Y lo ponen en el mismo mensaje los bots. También contrataron hasta a los bots para defender este increíblemente caso. Tremendo, muy lamentable. Bien, dice, hemos hecho muy, pero muy triste. Pero bueno, de manera súper desafortunada. Y que también le cae igual ahorita en este momento de, pues, escándalos a Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues, además del feminicidio, que por cierto, todavía se nota que tiene todavía mucho, mucho historia. Debemos reconocer. A ver, todavía no se sabe, por ejemplo, qué pasó, cuál fue el motivo. O sea, todavía hay algunos datos o detalles que se han guardado. Porque, pues, tal vez sí, se murió por broncaospiración, pero tal vez no en Morelos. En fin, todavía no se sabe muy bien qué pasó. Y bueno, y ahora sale este tema del Colegio Williams.